Dice, coge la respuesta acertada en cuanto a la energía de iniciación. Energía de iniciación. Dice, aumenta a medida que aumenta el número atómico. Disminuye a medida que aumenta el número atómico. En los metales alcalinos, que son los primeros, aumenta a medida que aumenta el número atómico. En los halógenos, disminuye a medida que aumenta el número atómico. Los halógenos son los del grupo 7. ¿Eh? Sí, bueno, allí, ¿no? Fluor, clorobromo yodostato. No es que la llamamos 7A, 7B y esas cosas. ¿Qué? Sí. Pues nada, ha puesto 5 preguntas de teoría. Y 2 producidas. La habrá clavado, ¿no? Y en la publicidad tengo una duda porque ha preguntado. Se te daba una fecha de 2011 y de 2012. Y te daba todo menos la fabricación de 2012. Te decía que era un 10% menos. Entonces yo lo que he dicho ha sido. A la fabricación del otro año. Sí. El 10% y lo que me daba es sobre estas 12.000, por ejemplo. Eso es. Eso es. Ya te ha quedado tranquila. Eso es uno. Y el otro era más completo. El otro era, bueno, la publicidad de los dos años para el global. Yo creo. A ver. Y te hacen el examen global y ya te queda lista, ¿no? De puta madre. Seguro que bien. Que ya vemos el número. Muy bien. Muy bien. Venga. Adiós. Adiós. Disminuye a medida que aumenta el número atómico. No. No, es que es justo lo contrario. Aquí me ponen que la solución acertada es la D. Pero o la A o la B. Pero es que eso ya es por grupo. Es que no es verdad que sea por el número atómico. A ver. Dentro de cada grupo, de cada periodo, sí. Es verdad, pero dentro de cada grupo no. O sea, lo del número atómico no es... Dicen, los metales alcalinos aumentan a medida que aumenta el número atómico. Metales alcalinos, no. No, porque están más lejos del núcleo. Si están más lejos y aumentan, tienen menos higienización. Pero en los halógenos disminuye a medida que aumenta el número atómico. O sea, como están más lejos del núcleo, le hace falta menos energía. La D.